Ya activado con toda la asesoría para el día de hoy señores con la información miércoles 8 de enero año 2020 dándole la bienvenida a cada uno de los usuarios a nivel nacional y también a nivel internacional sabemos que cada día van ingresando nuevos usuarios, nuevos radioescuchas a nuestro avance informativo y eso me llena de alegría y de satisfacción y esa satisfacción es recíproca pues sabemos que ustedes también se llenan de la misma de satisfacción a través de las informaciones que indicamos por acá en nuestro avance informativo así que voy a continuar ganando con toda la buena información, la buena asesoría para la NBA hoy con una totalidad de 9 encuentros, estaremos hablando un poco de cada uno de esos choques pautados para hoy arrancando con Toronto y el equipo de Charlo y culminando con Milwaukee y Golden State así que bueno, desde ya arrancando con toda la buena asesoría, llegando bajo la cortesía porque la información llega bajo la cortesía de www.miparley.com bajo la cortesía de nuestro grupo Premium VIP para que se una 0412-7640963-0424-610-6319 en el día de ayer lo hicimos nuevamente porque hubo parley, hubo jugada millonaria y de última hora a segunda mitad indicamos tres informaciones y las tres se dieron jornada totalmente redondita y de mucho beneficio monetario para cada uno de nuestros clientes así que para el día de hoy, buena información, la guía en el día de ayer se fue de 6.5 bueno de 6.5 no disculpen, de 6.3 para un 50% de efectividad siempre manteniéndose allí en ese número entrando de lleno, vamos de una vez con la información, no olviden dele me gusta aquí abajo, la manito con el dedito hacia arriba y abajito también, botón en rojo con letras blancas que dice suscribirse dale un click allí y le da un click a la campanita que le estará saliendo para que se una gratuitamente a nuestro canal en YouTube Toronto y el equipo de Charlotte, bueno esta será su segunda batalla la primera la ganó el equipo de Toronto en Kansas, 132-96 hoy bueno se esperan muchas bajas nuevamente por el equipo de Toronto se espera que no esté jugando Pascal Siakam Van Vliet, tampoco esté jugando Norman Powell y Marc Gasol que está inactivo, son muchas bajas las que tiene el equipo de Toronto que jugó en el día de ayer ante Portland fíjense que a Portland lo indicamos un run line a segunda mitad de última hora y se nos dio la información y en la guía indicamos la baja de ese juego completo y también se dio, bueno la vimos clarita y en ese choque entre Portland y el equipo de Toronto hoy Toronto juega en noches consecutivas y yo pienso que le puede estar allí pegando un poco, sin embargo no nos vamos ni siquiera con el equipo de Charlotte la opción ganadora es la alta en 208 puntos y medio y una probabilidad de 84% toda la información señores vayan anotándole y sobre todo este audio explicativo reenvíelo a todos los amigos, usuarios, grupos en WhatsApp, grupos en Telegram a través de las redes sociales para que se vaya expandiendo y nos escuchen más usuarios a nivel nacional e internacional Miami ante el equipo de Indiana, bueno ya jugaron ambos equipos en Miami en una primera oportunidad, una victoria cerrada para el equipo local 113 a 112 por Miami es duda Jimmy Butler en el día de hoy y por Indiana Michael Brogdon y Sabon y Sabon y son jugadores de mucho peso jugadores muy importantes en cada uno de sus equipos Miami tiene la alta 4 y 1 en sus últimos 5 encuentros fuera de casa y el equipo de Indiana tiene la alta en 6 y 1 en sus últimos 7 partidos en general así que bueno con este ritmo que vienen jugando anotando bastante bien y defendiendo poco yo pienso que la alta será la que prevalezca en este duelo con una probabilidad de 87% Washington ante el equipo de Orlando Maggi bueno el Maggi lidera la serie 3 a 0 en esta temporada ante el equipo de los Wizards de Washington equipo de Orlando con mucho poder defensivo es uno de los mejores equipos en este aspecto en este departamento en toda la NBA ha mostrado dominio y bueno hoy no será la excepción ante el equipo de Washington deben estar allí ganando un equipo de Washington que cada vez se le van sumando muchas más bajas muchas más ausencias a este equipo que bueno prácticamente no tiene nada que buscar en esta temporada para el día de hoy no solamente estará de baja John Wall este jugador de nombre David Bertans Ruya Chimura el novato CJ Smile Thomas Bryan Maurice Warner sino que también Matthew un jugador que venía aportando en un equipo desierto un equipo que prácticamente está jugando como decimos acá en Venezuela con un equipo B porque la mayoría de sus jugadores titulares están en la lista de lesionados varios de ellos están inactivos y también Bradley Bill que es su máxima estrella en este momento sale como dudoso para el día de hoy bueno sin duda alguna que el equipo de Orlando tiene todas las herramientas para llevarse la victoria así que nos está gustando Runeline en el día de hoy con 90% de probabilidad San Antonio ante el equipo de Boston no olviden visiten www.miparley.com ayer la directa que le colocamos el regalo nuevamente se nos dio era la alta la alta la alta de Minnesota y el juego de Memphis que de última hora yo les decía bueno de última hora digo en la forma que fue la información confirmada asesoría que confirmamos bien pero bien temprano casi bueno alrededor de las 4 de la tarde indicamos la confirmación de nuestra asesoría y les decía que la alta de Minnesota y el equipo de Memphis era la jugada millonaria jugada millonaria que respondió nuevamente y bueno el complemento para que hubiese Parley se nos dio allí también con la jugadita esta que estuvimos manejando también de última hora información confirmada para todos nuestros clientes VIP nada más y nada menos que la baja de Los Ángeles Lakers yo le decía que al equipo de Nueva York le iba a costar allí alcanzar los 100 puntos y efectivamente así aconteció así que bueno en el día de ayer hubo Parley hubo jugada millonaria hubo triplete con las informaciones de última hora segunda mitad que siempre le estamos viendo clarita así que bueno en el día de ayer estuvimos bastante bien con nuestra orientación así que bueno San Antonio y el equipo de Boston un juego que Boston estará de local en noviembre se enfrentaron estos dos equipos ganó Boston 135-115 una diferencia de 20 puntos y en San Antonio hoy es duda Kemba Walker por parte del equipo de Celtics la gran defensa de este equipo bueno será la clave para llevarse la victoria ante un equipo de San Antonio que viene defendiendo muy poco y a eso Boston le estará sacando toda la partida posible así que me gusta Runeline con 89% de probabilidad Denver ante el equipo de Dallas señores Dallas Mavericks hoy jugando como local sale de favorito nos está gustando la alta con una probabilidad de 88% un encuentro que yo lo veo algo parejo bastante complicadito fíjense que el favorito es Dallas pero apenas dando tres punticos un equipo de Denver que últimamente le ha costado cubrir los puntos hoy no sale de favorito obviamente por eso nos estamos inclinando más que todo en un partido bien animado donde se puede venir hay un score bastante abultado así que visiten www.miparley.com para que se lleven la directa de regalo que estamos manejando para el día de hoy una directa que bueno siempre se está dando y la gente le está gustando muchísimo y como no gustarle la mantequilla si es gratis si es gratis señores así que nos pelen esa información para el día de hoy miércoles 8 de enero año 2020 la invitación a nuestro grupo VIP para hoy no hay limitaciones no hay 10 no hay 20 no hay 30 no hay 50 cupos disponibles todos los que deseen acceder a nuestro VIP lo pueden hacer allí de manera directa señores hoy a continuar ganando a continuar echando candela con la información ayer hubo parley hubo jugada millonaria así que aprovecho la oportunidad para felicitar a todos nuestros clientes VIP reenvíen este audio copien y peguen en las redes sociales también en whatsapp en telegram donde ustedes puedan colaborar allí extiendan expandan aún más nuestro avance informativo para que más usuarios también ganen al igual como lo hacen ustedes a diario con nuestra valiosa orientación nuestro contacto para el VIP más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 6 3 más 5 8 4 24 6 1 0 6 3 19 el que no quiera ganar que no me contacte el que desee jugar bien educado de manera selectiva de forma ganadora de forma consecuente quiere ser un ganador absoluto para la NBA póngase en línea con mi persona yo mi mustiola desde este momento que lo voy a estar atendiendo yo directamente sin intermediario eso sí hágalo vía whatsapp no me envíe esos mensajes tradicionales ni me llame porque donde yo vivo la cobertura es pésima es más de un 100% diría que funciona como un 15 20% la cobertura muy mala pero como tenemos wifi por whatsapp es un tiro al piso señores contácteme para que vea que lo vamos a poner a girar allí de forma ganadora y sobre todo los voy a poner a brillar como puse a brillar a mis clientes en el día ayer donde hubo parlay hubo jugada millonaria hubo triplete de última hora también bueno un arrase total se consiguió por aquí por allá y por todos lados con nuestra orientación continuando señores Houston ante el equipo de Atlanta bueno Houston luce gigantesco fíjense que Houston y Atlanta ya ellos se vieron la cara en una oportunidad donde el equipo de Houston le metió una soberana paliza al equipo de Atlanta donde le hizo hasta 158 puntos en total y en una primera mitad le hizo 81 unidades bueno le metió fue medio palo nada más y nada menos la defensiva de Atlanta yo considero que no tiene nivel para detener en el día de hoy a los cohetes de Houston que hoy tendrán la ausencia de Russell Westbrook sin embargo bueno esto no es un motivo para que este equipo se lleve la victoria abre dando 8 puntos con 92% de probabilidad se debe llevar el triunfo en el día de hoy James Harden bueno esperando que este hombre es el número uno para ser el MVP de esta campaña sigue siendo el líder en anotación casi 40 puntos por encuentro y se espera que hoy esté por ahí rondando esa cantidad vamos a ligar que este hombre hoy haga unos 45 50 puntos es que el panorama se le presta porque el equipo de Atlanta no defiende y prácticamente con la ausencia de Russell Westbrook la ofensiva cae al 100% en su totalidad sobre sus lomos así que 92% para hoy probabilidad menos 8 puntos room line el equipo de Houston los toros de Chicago ante los Pelicanos hoy Pelicanos tiene una ausencia muy importante Holiday uno de sus hombres grandes no estará viendo acción y bueno aquí en este choque nos está gustando la alta pienso que va a ser un juego bastante animadito la alta en 223 puntos ve un promedio muy bajo yo pienso que son dos equipos que pueden bueno apretarse en la ofensiva sabemos que los toros de Chicago no es un equipo de gran ofensiva que digamos pero Pelicanos es un equipo con baja con bajo rendimiento defensivo eso estaría dándole mucha ayuda a la ofensiva del equipo de los toros de Chicago con 91% de probabilidad me está gustando la alta en este partido Nueva York ante el equipo del Utah Jazz bueno Nueva York perdió por pela en el día de ayer ante el equipo de Los Ángeles Lakers allí indicamos una de nuestras jugadas VIP la baja señores se las dije claramente es una información para jugar con todo y la información respondió que es lo más importante bueno muchos consiguieron mantequilla jugando al equipo de los Lakers el run line pero los que me hicieron caso bueno dieron palo y pedrada jugaron run line y Laker y jugaron la baja consiguieron por todos lados con ese encuentro en el día de ayer hoy enfrenta al Utah Jazz un equipo del Utah Jazz que han inspirado un equipo del Utah Jazz que anda jugando bastante bien en sus últimos 5 choques culminó con 5 y 0 y un promedio de 112.6 unidades por encuentro enfrentando equipos del Este de la conferencia del Este tiene 9 y 5 con 107.5 unidades por encuentro así que bueno hoy el Utah Jazz dando 11 puntos me está gustando bastante en el día de hoy un equipo que ha ganado 11 de sus últimos 12 encuentros anda transformado su defensa considero que va a estar ahí neutralizando totalmente la poca ofensiva que tiene el equipo de Nueva York estaremos ligando que este equipo de Nueva York hoy como lo dijimos en el día de ayer no llegue a los 100 puntos creo que ayer estuvo por ahí como en 90 puntos no recuerdo exactamente cuál fue el resultado de ese choque pero hoy el Utah Jazz con buena defensa y bueno aprovechando el cansancio más que todo en la segunda mitad de Nueva York debe aplastarlo me gusta Runline menos 11 puntos y 95% de probabilidad así que bueno para hoy hay cupos disponibles en nuestro VIP todo el que desee unirse señores 300 mil soberanos vía transferencia bancaria vía pago móvil para los amigos venezolanos para los amigos que nos escuchan acá en nuestro país 300 mil soberanos tenemos BOD tenemos Bicentenario para transferencias y también tenemos como lo mencioné pago móvil para los clientes en Colombia bueno 40 mil pesos le sale le sale el precio del plan VIP una semana señores el plan VIP no es por un mes ni por un año es una semana si ustedes tienen un año de afiliación le podemos dar una buena rebaja allí un 20 30% de rebaja claro que sí para que le salga mucho más económico el plan VIP para los amigos en México Curacao Aruba Dominicana Panamá Estados Unidos le sale en 30 dólares un precio de regalo Puerto Rico por allí nos contactaron hasta desde Puerto Rico imagínense también la gente en Cuba yo he quedado sorprendido con la cantidad de países que se han venido uniendo a nuestra información países que yo no imaginaba que jugaban parlay como por ejemplo Cuba y me dicen que es ilegal allá eso bueno juegan a escondida de manera clandestina pero lo más importante es que estamos llegando a países donde no habíamos llegado por ejemplo ya mencionado el país cubano así que bueno ahí estamos trabajando para que bueno sigamos ampliando nuestro rango informativo nos expandamos mucho más hacia otros países a nivel mundial ya no vamos despidiendo nos está quedando el pronóstico de Milwaukee y el equipo de Golden State no olviden el contacto para la afiliación 0412 764096304246106319 estamos celebrando porque en el día de ayer hubo parlay cuando no pegamos cuando caemos en mala racha lo único que me ha faltado a mí se lo digo de corazón es llorar señores porque no solamente que yo indico la información que cuando no se me da la información bueno cae un peso encima que parece que no pudiese yo dar ni siquiera medio paso la verdad que la responsabilidad que me la he tomado mucho a pecho con todos ustedes aunque no lo crean esto para mí bueno yo se lo digo a muchos clientes que por ahí me escriben y me dicen mustiola mándame el parlay de hoy que no sé qué que esto y que aquello yo le digo hermano esto es mi trabajo yo no hago más nada yo no he hecho ni pico ni pala ni ando por allí matando tigres no de ninguna manera gracias a dios me dio este don de pronosticar tener capacidad para analizar un encuentro tanto en la NBA como en la MLB y bueno es mi labor es mi trabajo y yo me he tomado mucho a pecho con mucha responsabilidad mucha seriedad lo que es esto de pronosticar y el compromiso con cada uno de ustedes porque sé que juegan grandes cantidades de dinero y aunque sean pocas cantidades también le damos la misma avalía es valioso para mí saber que ustedes también están allí siendo parte de nuestra información los que juegan poco los que juegan bastante los que juegan más o menos los que juegan cantidades grandes siempre con responsabilidad y cuál es la reflexión de todo esto que cuando nos pegamos para ley ay mi madre bueno pregúntenle a mi esposa cómo me pongo yo de mal humor me pongo bueno lo único que me falta es llorar como se lo mencioné me cae como una especie de depresión que de repente yo estoy echando el cuento bueno mucha gente percibe mi sinceridad pero muchos no lo creerán pero me pongo bastante mal señores porque sé que se está jugando dinero y se está perdiendo dinero por eso es que cuando pegamos celebramos lanzamos cohetes y bueno brincamos y gritamos de algarabía y le damos gracias a Dios sobre todas las cosas porque para él es la gloria la honra por darnos la oportunidad de ganar en los parley así que me voy despidiendo Milwaukee Golden State un equipo de Milwaukee que luce hoy gigantesco bueno sin duda que debe llevarse la victoria por cierto hoy es duda ante Tocompo por parte del equipo de los Bucks de Milwaukee el equipo de Golden State hoy no estará en acción de Angelo Russell bueno en sus recientes cinco juegos el equipo de Milwaukee dejó 4 y 1 y ante equipos del oeste tiene 12 y 3 con un promedio de 119.8 puntos por encuentro yo pienso que si hoy se aprieta en defensa el equipo de Milwaukee Golden State será otro de los equipos que sufrirá para llegar a los 100 puntos Golden State que no tiene nada de buena defensa eso lo estará aprovechando el equipo de Milwaukee con Middleton y compañía Rick Blackstone y esperando que hoy juegue ante Tocompo para que le hagan el hueco completo al equipo de Golden State menos 13 puntos y medio probabilidad de 94% agradecidos con todos ustedes muchachos yo me siento gratificado con todos ustedes porque siempre están pendientes de la información siempre están pendientes de seguirme y de colaborarme los que me colaboran un abrazo grande para ustedes y los que no me colaboran medio abrazo cuando me colaboren les envío el abrazo completo y les envío escuche bien un parley para que se llenen pero cuando colaboren aquí abajo dele a la manito me gusta un click allí y también únase a nuestro canal en Youtube aquí abajo suscribirse botón en rojo letras blancas denle un click allí le sale una campana y le dan un click a la campanita que tengan bonito día miércoles hoy a seguir ganando con nuestra valiosa información perfil y y y y y y y